Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo activar el segundo factor de autentificación en tu Telegram, ya sea en iPhone. Después de la intro te enseño cómo. Activar el segundo factor de autentificación nos va a permitir tener más seguridad en nuestro Telegram, en nuestro dispositivo iPhone valga la redundancia. Eso se va a traducir en que cuando una persona malintencionada intente abrir tu cuenta de manera remota, ya sea un hacker o que simplemente intente introducirse en su cuenta, pues el sistema le va a pedir una segunda autentificación o clave para poder ingresar a la apertura del mismo. Por tal motivo eso se va a traducir en que vas a tener menos posibilidades de que esa persona malintencionada se quede al final de cuentas con tu cuenta. Valga la redundancia. El primer paso que debes hacer es entrar donde dice Privacy and Security. Luego le vas a dar donde dice tu Step Verification o segundo factor de autentificación. Va a estar off, tú le vas a dar para que se prenda. En la parte donde dice Set additional patch row, simplemente le vas a dar. Luego te va a pedir que crees una nueva contraseña. Vas a seleccionar la que más te guste. En este caso voy a seleccionar 6 veces 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí mono, tápate los ojos para que no lo veas. Luego le das a Create Passport y automáticamente te va a pedir que ponga una palabra clave. En mi caso yo voy a poner Apple. Luego le das a Continuar y en esta parte te va a pedir que introduzcas un correo electrónico para enviarte un código el cual va a activar el segundo factor de autentificación. Simplemente pones el correo correspondiente, le das a Continuar y simplemente espera a que a tu correo te llegue la correspondencia correspondiente. Una vez tengas el código y lo pongas, te va a aparecer este mensaje que va a decir que tu contraseña o password está totalmente verificada y ya tienes el segundo factor de autentificación activado en tu iPhone y tu iPhone va a ser más seguro por lo menos en Telegram. Si te gustó el vídeo por favor dale like para que llegue a muchísimas más personas. Comenta porque me encanta recibir tu apoyo en los comentarios. Me gusta leerte, suscríbete porque tengo más contenido para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel, su canalete no ping con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.